Bueno, pues un saludo a todos. Entonces, el motivo de reunirnos, como sabéis, es siguiendo los consejos de Cadrola, que todos los años hace observaciones para ver qué prácticas son aconsejables para eliminar obstáculos para la salud y larga vida de Kiar Chiesoparrimpoche. Y se hacen muchas oraciones, puyas, de acuerdo a las directrices de Cadrola, pero además de los que ya se han hecho este año, parece ser que han aparecido obstáculos y entonces nos ha pedido encarecidamente a los estudiantes que durante dos meses hagamos la recitación de la oración de refugio y la bodhichita. Esta oración se puede hacer tanto en tibetano como en castellano y la idea es generar esa mente virtuosa del refugio y la bodhichita que ayude a eliminar los obstáculos que tenemos para la salud y larga vida, más específicamente ahora de Kiar Chiesoparrimpoche. Todos somos conscientes de la grandeza de tener a nuestros maestros, sin ellos estaríamos perdidos, entonces es de vital importancia que realmente nos juntemos para crear las causas e ir eliminando y purificando los obstáculos que podamos tener para que sigan ayudándonos y guiándonos. Entonces, básicamente la práctica es la recitación del refugio. Hoy la vamos a hacer juntos y todos los miércoles hasta finales del mes de julio, pero obviamente es algo que cada uno de nosotros podemos y estaría muy bien que continuáramos en nuestras casas recitándolo dependiendo ya del tiempo de cada uno y de la disponibilidad. Podemos recitar 21 veces la oración de refugio, podemos recitar 42 veces, podemos recitar un mala y estaría bien también que lo contabilizarais y se lo pasarais al coordinador espiritual de vuestro centro. El número de recitación, el número de recitaciones que hacéis, pues cada semana, no cada día porque si no es una locura, pero sí con cada semana, pues decís, hoy he recitado tantos y así pues a final de estos dos meses podemos ver entre todos los estudiantes españoles que hemos podido reunir. Entonces, sin más preámbulo, vamos a hacer esta práctica. Voy a compartir con vosotros este documento que lo podéis también descargar de la página web del Nagar de una Valencia y que también se colgará en... Bueno, desde ahí se puede descargar básicamente, aunque la oración de refugio, la mayoría os la sabéis, ¿vale? Pero bueno, aquí está también un poco unas palabras de motivación y así como la visualización. He preparado con gran amabilidad por venerable Fabio y un poquito de mi ayuda. Vale, entonces voy a compartirlo. Entonces, estamos lo primero unos momentos... Uy, se ve, sí. Estamos unos momentos en silencio. No hace falta que lo leáis lo que es la motivación, ya lo... Ya, bueno, como queráis, pero vamos, básicamente de lo que se trata es realmente de meditar en ello. Estamos unos momentos en silencio. Y recordamos lo afortunados que somos por no haber muerto todavía, especialmente no haber muerto esta noche. Y seguir todavía con esta preciosa vida humana. Habiendo conocido al maestro, a los maestros espirituales, que nos muestran el camino inequívoco hacia la iluminación. Esto es algo difícil de encontrar. Y ahora tenemos estas condiciones. Por tanto, hemos de aprovechar estas circunstancias tan afortunadas y hacer que nuestra vida sea del máximo beneficio para los seres. Y a su vez, nuestra felicidad depende de su gran bondad. Por eso, el propósito de mi vida es liberar a los seres del sufrimiento y de sus causas. Y quién puede guiarnos, quién puede protegernos de todos esos sufrimientos. Y nosotros, solo el maestro y las tres joyas preciosas, raras y sublimes, que se encuentran en el espacio, en frente de nosotros. Y que se manifiestan, especialmente en el arco, vamos a visualizar a Buda Sakyamuni, que encarna al Buda Dharma y Sangha. Entonces lo visualizamos sentado sobre un precioso trono adornado con joyas. Un trono sostenido con ocho grandes leones. Encima, un asiento de loto multicolor y las mandalas de sol y luna. Y encima está nuestro maestro Raíz en el aspecto de Buda Sakyamuni. Con ese cuerpo supremo encarna todos los objetos de refugio. Su cuerpo sagrado es del color del oro más puro. En su coronilla, una osmisa, la protuberancia. Tiene un rostro compasivo y dos brazos. Su mano derecha está en el mudra de controlar la tierra y la izquierda en el mudra de concentración. Sostiene un cuenco lleno de néctar. Viste los hábitos de color azafrán de un monje. Y está adornado con todas las marcas y signos ejemplares. Su cuerpo sagrado es transparente de la naturaleza de luz. Está sentado en la posición del loto completo en el centro de un aura de rayos de luz. Y a su alrededor están todos los maestros directos e indirectos, deidades, budas, bodhisattvas, dakas, dakinis y protectores. Síntate en que estamos ante la presencia del Buda, siendo uno con tus propios maestros. Y encarna todos los objetos de refugio. Entonces, cuando recitemos la oración del refugio, visualizamos que desde Guru Buda Sakyamuni, o si puedes haber hecho la visualización más amplia, se irradian rayos de luz que llegan hasta nosotros, luz y néctar, que limpia todas las negatividades, todos los obstáculos que hacen que el maestro se muestre en el aspecto de tener obstáculos, purifica los votos que hayamos generado, los samayas, los compromisos rotos o degenerados, así como la falta de armonía entre los estudiantes o el buen corazón, porque no hayamos seguido sus instrucciones. Todo eso se limpia al recitar el mantra, la oración de refugio. Y nos dejamos impregnar por esa luz. Entonces, vamos a recitar juntos unas cuantas veces el refugio y la bodhichita. Vamos a alternar entre el castellano y el tibetano. Empezamos tres veces en castellano. Busco refugio hasta que alcance el despertar en el Buda, en el Dharma y en la Asamblea Suprema de la Sangha, que por mi práctica de la generosidad y las demás perfecciones, llega a ser un Buda para beneficiar a todos los seres. Busco refugio hasta que alcance el despertar en el Buda, en el Dharma y en la Asamblea Suprema de la Sangha, que por mi práctica de la generosidad y las demás perfecciones, llega a ser un Buda para beneficiar a todos los seres. Busco refugio hasta que alcance el despertar en el Buda, en el Dharma y en la Asamblea Suprema de la Sangha, que por mi práctica de la generosidad y las demás perfecciones, llega a ser un Buda para beneficiar a todos los seres. Seguimos en tibetano. Sanje, chodan, songgi, chonam, la, chanchu, bardu, dani, kya, suchi. Dagi, jinso, jipe, sonam, la, chanchu, bardu, dani, kya, suchi. Dagi, jinso, jipe, sonam, la, chanchu, bardu, dani, kya, suchi. Dagi, jinso, jipe, sonam, la, chanchu, bardu, dani, kya, suchi. Sanje, chodan, songgi, chonam, la, chanchu, bardu, dani, kya, suchi. Dagi, jinso, jipe, sonam, la, chanchu, bardu, dani, kya, suchi. Dagi, jinso, jipe, sonam, la, chanchu, bardu, dani, kya, suchi. Dagi, jinso, jipe, sonam, la, chanchu, bardu, dani, kya, suchi. Busco refugio hasta que alcance el despertar en el Buda, en el Dharma y en la Asamblea Suprema de la Sangha. Que por mi práctica de la generosidad y las demás perfecciones, llegue a ser un Buda para beneficiar a todos los seres. Busco refugio hasta que alcance el despertar en el Buda, en el Dharma y en la Asamblea Suprema de la Sangha. Que por mi práctica de la generosidad y las demás perfecciones, llegue a ser un Buda para beneficiar a todos los seres. Busco refugio hasta que alcance el despertar en el Buda, en el Dharma y en la Asamblea Suprema de la Sangha. Que por mi práctica de la generosidad y las demás perfecciones, llegue a ser un Buda para beneficiar a todos los seres. sangye chodan songye chonam la chanchu bardo danikya suci dagiin soyji pe so nanん ganlo la penche next je drug paso sangye chodan songye chonam la chanchu bardo danikya suci dagiin coordinationi pes hon angin dro la penche so ile drug passo sangye chodan songye chonam la chan chu bardo danikya suci Y ahora continuará, venerable Begoña, con la recitación. Estoy recordando la visualización de Gurú Buda Shakyamuni en nuestras cabezas. Pensamos cómo solo las tres joyas de refugio pueden protegerme todos los sufrimientos de los reinos desafortunados a nosotros mismos y a todos los seres que son el motivo de nuestra práctica. Entonces, habiendo tomado refugio en el maestro, intentaremos no tomar refugio en ningún maestro ni dios mundano. Y sobre todo, practicaremos el Dharma teniendo mucho cuidado que no esté mezclado con los ocho Dharmas mundanos. Busco refugio hasta que alcance el despertar en el Buda, en el Dharma y en la Asamblea Suprema de la Sangha, que por mi práctica de la generosidad y las demás perfecciones llega a ser un Buda para beneficiar a todos los seres. Busco refugio hasta que alcance el despertar en el Buda, en el Dharma y en la Asamblea Suprema de la Sangha, que por mi práctica de la generosidad y las demás perfecciones llega a ser un Buda para beneficiar a todos los seres. Busco refugio hasta que alcance el despertar en el Barrientón y las demás perfecciones llega a ser un Buda, en el Dharma y las demás perfecciones llante,ophiesindujahideas, que por mi práctica de la generosidad no hay un Buda para beneficiar un Buda para beneficiar un Buda para beneficiar un Buda para beneficiar un Buda, en el cráfico de los céntagosść son and einem Buda para beneficiar el insights en el Buda. Sánchez chodan chokichanala, chanchu bardu danik ya suci, dagis sin son jipe sanangit, rola penche sánchez ropa. Sánchez chodan chokichanala, chanchu bardu danik ya suci, dagis sin son jipe sanangit, rola penche sánchez ropa. Sánchez chodan chokichanala, chanchu bardu danik ya suci, dagis sin son jipe sanangit, rola penche sánchez ropa. Sánchez chodan chokichanala, chanchu bardu danik ya suci, dagis sin son jipe sanangit, rola penche sánchez ropa. Sánchez chodan chokichanala, chanchu bardu danik ya suci, dagis sin son jipe sanangit, rola penche sánchez ropa. Sánchez chodan chokichanala, chanchu bardu danik ya suci, dagis sin son jipe sanangit, rola penche sánchez ropa. Sánchez chodan chokichanala, chanchu bardu danik ya suci, dagis sin son jipe sanangit, rola penche sánchez ropa. Sánchez chodan chokichanala, chanchu bardu danik ya suci, dagis sin son jipe sanangit, rola penche sánchez ropa. Sánchez chodan chokichanala, chanchu bardu danik ya suci, dagis sin son jipe sanangit, rola penche sánchez ropa. Sánchez chodan chokichanala, chanchu bardu danik ya suci, dagis sin son jipe sanangit, rola penche sánchez ropa. Sánchez chodan chokichanala, chanchu bardu danik ya suci, dagis sin son jipe sanangit, rola penche sánchez ropa. Sánchez chodan chokichanala, chanchu bardu danik ya suci, dagis sin son jipe sanangit, rola penche sánchez ropa. Sanje Chodancho Kichonala, chanchubardu danikia suci, tagisintsonjipezonanghi, drolapenche sangyipaso, sangye chodancho kichonala, chanchubardu danikia suci, tagisintsonjipezonanghi, drolapenche sangyipaso, Sangye dropa Sangye chodando chokic chonala Chanchubartu dan ikiya suzi Dagi sin sanggi pe sonangki Drolapenche sangye dropa Sangye chodan chokic Chonala chanchubartu dan ikiya suzi Kicin shonji pe sonangki Drolapenche sangye dropa Sange chodan chokic chonala un chabardu dani que asusten y dragi sin son djil peso nang y dro la penche sang y dru np sang y solan chok y chu nala chandju bar du tani que asusten y dragi sin son y peso nang y dro la penche sang y drupa sang y cho dan cho kids sana la chandju bar du årsana, y era una actividad un poco más vivida, con destinoichthosa. Bas suk refugio hasta que alcance el despertar en el Buda en el Dharma y la Asamblea Suprema de la Sanga que por mi practica de la generosidad in astem misma perfeccion que llega a ser un Buda para beneficiar a todos los seres. Busco refugio hasta que alcance el despertar en el Buda en el Dharma y en la Asamblea Suprema de la Sanga que por mi practica de la generosidad y de las más perfecciones llega a ser un Buda para beneficiar a todos los seres. Busco refugio hasta que alcance el despertar en el Buda, en el Dharma y en la Asamblea Suprema de la Sangha, que por la práctica de la generosidad y las demás perfecciones, llegue a ser un Buda para beneficiar a todos los seres. Continuamos entonces con la visualización de que la imagen de Gurú Buda Sakyamuni en el espacio frente a nosotros o sobre Bucabeza, como te sea más cómodo, que es inseparable de nuestro maestro, la mazoparripoche fluye en éctar y luz que purifican las causas cárnicas que hacen que el Gurú muestre el aspecto de tener enfermedades, como samayas, compromisos y votos rotos o degenerados. Busco refugio hasta que alcance el despertar en el espacio frente a nosotros. Busco refugio hasta que alcance el despertar en el espacio frente a nosotros. Busco refugio hasta que alcance el despertar. En el Buda, en el Dharma y en la Asamblea Suprema de la Sangha, que por mi práctica de la generosidad y las demás perfecciones, llegue a ser un Buda para beneficiar a todos los seres. Busco refugio hasta que alcance el despertar. 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 ¡Gracias! 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 Continuamos con la práctica. Podemos visualizar que el Guru se disuelve en luz y se absorbe en todos nosotros, recibiendo todas las cualidades, bendiciones y sobre todo la purificación de todos nuestros amayas, votos y compromisos rotos o degenerados. Y lo mismo le sucede a todos los seres que nos rodean. Y seguimos con las oraciones de la Gavia de todos nuestros maestros, comenzando con la de su santidad, el Dalai Lama. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!